¿Qué es México? Con el propósito de tener un índice de los peligros para la niñez en el mundo, es decir, cuáles son aquellas circunstancias y contextos que están viviendo las niñas y los niños alrededor del mundo y que finalmente les están haciendo perder la infancia, su felicidad y sus derechos. Desde hace tres años México se encuentra en una situación negativa en el sentido de distintos indicadores y particularmente el tema de asesinatos, homicidios de niñas, niños y adolescentes, es un tema sumamente fuerte. Son diversas las causas por las que ocurren estos homicidios, pero creo que es muy relevante decir que la mayoría de ellos están ocurriendo con armas de fuego. Eso significa que la mayoría de estos homicidios tienen que ver con la situación de inseguridad y criminalidad en el país. Construyendo una vida mejor con la niñez es un informe que busca visibilizar las condiciones más peligrosas en las que viven los niños alrededor del mundo. Y en México el crimen organizado es la más significativa. Niñas y niños particularmente, niños adolescentes sobre todo, están siendo cooptados por el crimen organizado por el tema penal. Cuando tienes menores penas, pues entonces el crimen organizado decide utilizar a las niñas y a los niños porque entonces salen más rápido y pueden seguir involucrados en los crímenes. Estas circunstancias suceden también por las propias condiciones de pobreza que se están viviendo y a las familias no les queda otra más que aceptar lo que está sucediendo en sus contextos y si el crimen organizado les permite un ingreso, bueno, pues es con lo que pueden vivir. Está también todo el asunto de la justicia. Mientras no haya justicia, pues entonces permítese al crimen seguir cometiendo este tipo de atrocidades. Y un dato a destacar es que nuestro país por cada 100 averiguaciones previas contra delitos cometidos hacia la niñez, solamente hay una sentencia condenatoria. De acuerdo con Nancy Ramírez Hernández, preocupa que en territorio mexicano tres niños son víctimas de muertes violentas por día, en tanto que en Siria y Palestina ese índice es de 1 y 2.7 respectivamente, por lo que urge visibilizar y castigar dichos actos. O sea, tenemos que empezar por garantizar que todos los crímenes contra la niñez reciben justicia, es decir, que son sancionados, que son castigados bajo las máximas penalidades posibles. Y para eso, pues desde luego que necesitamos el fortalecimiento de las leyes para asegurar que ningún tipo de violencia contra la niñez pueda ser permitida. Como sociedad, en realidad, no sabemos qué está ocurriendo y qué está pensando el gobierno respecto a eso. No queremos decir que no están haciendo nada porque en realidad no lo sabemos. La invisibilidad de los niños yo creo que ha sido histórica, ¿no? En realidad, las niñas y los niños, pues justamente al ser concebidos como objetos de protección, ¿no? Y como propiedad de los adultos, pues finalmente quedan invisibilizados. Tenemos también que tener una mirada mucho más estratégica y estructural. Es decir, si no atendemos las causas que hay en la raíz del problema de la violencia y que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad y los patrones culturales patriarcales, entonces difícilmente vamos a poder cambiar la manera en la que como sociedad interactuamos. Gracias. 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 Gracias.